Nosotros somos una plataforma que ayudamos a empresas a encontrar el email de cualquier persona en el mundo. No sé si alguna vez me habéis mandado un email y os ha cambiado la vida. ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí o no? Sí. Muy bien, gracias. Pues yo tuve la gran suerte y la observación es que me ha hecho muchos emails. Muchos, muchos, muchos emails. Y ahora continuo enviando muchos emails. Y me acuerdo hace cuatro o cinco años que empecé a tirar emails a gente que nos molaba mucho. Y en ese caso era el PetCommerce de Fiverr o quien más, el Ricardo Rican, me parece que era, el Díaz Campos de WhatsApp. Y esto hace tres o cuatro años. Y lo hacía muy bien, muy bien, muy bien. Y entonces, es una empresa que se llama Papá de Bolívar y me fue muy mal. ¿Por qué muy mal? Y entonces, me fue tan mal, pero me leí un libro que se llama La Semana Laboral de las Cuatro Horas. ¿Mola? Sí. Muy bueno. Si no os lo habéis leído, os lo recomiendo. Porque hice unos guías que son muy buenas. Y en ese momento estaba casada en una final de ese que era muy guapa. Era una pasada. Y me voy a trabajar cuatro horas, que con cariño nos vamos a finalizar. Y en ese proceso, nos divorciamos. Y en ese proceso, empecé a trabajar para la acción, la sanidad. Y después de ahí, empezó todo el tema de la crisis. Porque yo empecé con una empresa que se llamaba Bullymer. Y al empezar Bullymer, que era, ayudamos a empresas con producto propio a desarrollar este producto a nivel internacional. Y esto fue muy bien. Hasta que te reí al cabo de tres o cuatro meses. Hacía una cosa muy buena. Y era una, enviar emails. Es lo que decía Pilar antes, ¿no? Una, que era, hacía muy bien. Enviar emails, encontrar emails. Y estaba enloquecido de níquel. Y entonces, por cosas de la vida, envié otro email a una persona que era Andrés Mansoy. Dije, Andrés, estoy muy jodido. Estoy cobrando 300 pavos desde hace casi dos años. ¿Me lo contratas, por favor? Y entonces Andrés me llamó y dice, va. Y era en ese momento en el cubio, la incubadora que, no sé si la conocéis. Y entonces me contrataron, me acuerdo que Roberto me sentó y me dijo, ¿qué quieres cobrar? Y digo, hostia, estuvo cobrando 200 pavos desde hace dos años. Si me das 500, me lo encantaba. Y me dice, 1800. Y me acuerdo de cuando salía, puse a llenar, ¿no? Y yo, ¿qué pasada? Y al cabo de un mes, que está en el cubio, como que lo hacía muy bien este de los emails, conocía a Cristian, que es mi socio, fundador Fenderly. Y Cristian, que es una persona muy grande, con un corazón muy grande, que me ha ayudado mucho siempre, 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 pues generó un algoritmo. Y algo ritmo es muy sencillo. Yo busco una permutación, llenar.com, te arroja en la ley, que me da mi email. Hacíamos un pin del dominio, hostia, mola. ¿Qué es lo que ha cambiado, mi vida? Es la obsesión por nuestro producto. Es esa, que no hay nada más, no hay nada más, que cuando te levantes y te vas a dormir en esta caída de ley, me he cargado, yo qué sé, yo creo que ya hay unos ocho relaciones, o sea, eso es lo que te va a pasar. Te vas a agarrar todas tus relaciones. Tus amigos, nuestros amigos, si no son emprendedores, no los estáis haciendo mierda. O sea, a lo mejor no lo tuyo es el emprendedor, una vez, que no pasa nada. Y no nos entallemos. Es como el del SECOT, el del SECOT, el del SECOT que está con el SECOT, porque son la hostia. Y están ahí juntos y toman el grupo. Y es lo que os quiero decir, o sea, os recomiendo que si queréis ser emprendedores, lo que mola mucho es ir a andesworkings, que es esto ya, por esa habilidad, creo que reunidos con gente que son emprendedores, enviar emails a gente que es emprendedores. Yo, por ejemplo, hay un mail que continúo mandando, 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 y con gente que me gustaría rendirme, y es con Marc Benioff, no sé si lo conocéis, Marc Benioff, es el fundador de Salesforce, Salesforce, CRM, ¿sabes qué es tu CRM? CRM es para analizar las ventas, ¿vale? Hay uno en el mundo, hay muchos, pero hay uno en el SaaS general, es Salesforce, y yo le envío cada cuatro o seis meses, hola Marc, ¿qué tal? ¿cómo estás? Mira, que sé que en unos años nos vamos a sentar, nos vamos a sentar, porque me hablas con realmente impresa, y de no ser se vive. Y son cosas que no es broma, o sea, hacer cosas ahora, que a lo mejor dentro de cuatro años, los puedes cambiar al futuro. Y yo me acuerdo que ahora, hoy, soy mentor de Numa, una generadora de Barcelona, y mola mucho. Yo cuando empecé, me pongo así, porque es que, cuando empecé en el Curio, era como eso, y me decía, hostia, ser mentor de startups, es la hostia, mola, mola. Y por casualidades de la vida, un día fuimos a comer con Pep Gómez, y le digo, Pep, ¿sabes qué? Y yo te mando el dinero hace cuatro años, ¿sabía? Sí, sí, tenía dinero, y tenía que llegar a fonte de búlgeles, de no sé qué, y nos dañimos, ¿no? Esa persistencia, lo que estáis haciendo hoy, va a tener resultados hace cuatro años, o sea, yo tengo dos sueños, vamos a decirlo, ¿no? Por ejemplo, este Julio, que ahora está, en Menorca, en donde retizco estreñas, con novia, sin novia, supongo que no sé cómo hará, con esto, con disponibilidad a un velero, ¿vale? Yo lo visualizo, eso puede ser que pase, pero si no pasa, no pasa nada, porque el año primero, por ver, porque los clientes no, o sea, no paréis de solitar, de tener sueños, el fundamento, tenemos que añadir que actualmente son 27.000 usuarios, estamos facturando unos 23.000 mensuales, sabemos que el CAO, o sea, hoy miraba la facturación desde el año pasado, AES que hemos cualificado, o sea, que se cualificamos la de bienes social en mil, mensuales es un millón de facturación, yo sé que en uno o dos años me viene por una cosa, entre cinco y diez millones, más o menos, o sea, pues sí, si nos está en el que viene. Normalmente las cosas que visualizamos y los sueños, siempre ven en cuatro años más tarde, no sé, vosotros que ha tenido un mes de experiencia, voy a pagar la casa, la vas a pagar cuando el destino, y a mí, yo tengo 34.000, y lo que a mí me está pasando es este, yo visualizo dos, ¿no? Yo dije, manco, una burman nueva, que es una moto, gente de ti, una burman nueva, burman nueva, o sea, la moto ya voy andando al trabajo, porque es una pata de más cerca, ya no la necesito, y es importante también, si tenéis un sueño, seguirlo, tener paciencia, y también, por ejemplo, hemos comentado con Nacho, si os va mal vuestra startup, que seguro que os va mal, seguro, es que si te va mal, si te va bien, te metodos hostias, porque yo te legué bien, que la primera va mal, ya se metodos hostias, y lo que os quiero decir es que, hostias, lo que pasa es que no os diversifiquéis, y eso os lo recomiendo, si yo soy muy buena en hacer emails, en captar clientes y ventas, no me tocas aquí a hacer otras cosas, o sea, si estáis en un tema muy focalizado, esto es mi punto de vista, aquí cada uno que haga lo que quiera, y es lo que yo he hecho con mi vida, mi abuelo era comercial, mi padre es comercial, y yo, pues, el primer negocio comercial, porque el tema de la ADN sí que influye, o sea, si tienes las paredes cortas, no vais a ir por a básquet, ¿no? Yo, aparte de dislepsia, que más de los 20 no va a hablar inglés, o sea, si yo puedo ir a hacer muchas cosas, y yo quiero aquí, todos somos súper capaces, tengo un problema, que soy analfabeto de programación, o sea, no sé nada, y ya me ganáis mucho más en eso que es, que sois, podéis ser programadores, os diría que aprendéis lo que podáis programar, y si no, aprendéis lo que es un libro de semana, la hora de las cuatro horas, y pilláis antes de que sepa, o sea, que no pasa nada, y, a ver, un regalo, mirad, os voy a hacer un regalo, porque, porque, porque a mí me está ayudando mucho, ¿vale? Mi empresa, una de las cosas que cambia una empresa de éxito, y una de las cosas que cambia una empresa de éxito, y una de las cosas que cambia una empresa de éxito, por cierto, para mí, mi empresa tiene mucho éxito, porque yo cada mañana somos 7 o 8 personas, para los años, estamos contentos, estamos en un crecimiento regular, éxito para mí, un aplauso, un aplauso, un aplauso, un aplauso, un aplauso, me cortáis, me cortáis, aquí, lo puedo gastar mañana, y os voy a hacer un regalo, porque tengo muchos, yo tengo muchos medios, como todo el mundo, ¿de acuerdo? y muchos medios de ser, hostia, 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 que de esto de Nisa nos viene, hostia, la financiera nos está rodando, hostia, el chur, hostia, y a mi madre, que es una tía muy lista, y hace de todo, me ha recomendado una cosa, que se llama el cubo azul, y es que hace un par de semanas que lo he aplicado, y mola, ¿vale? os lo voy a bajar, y vamos a hacerla, es un microsegundo, y os lo voy a bajar, y os lo dejáis para vosotros, porque esto mola, que hay cajas, y funciones, ¿vale? no es, no es nada, yo lo que hago es, cuando yo me entiendo, o sea, tengo un video, imagínate, que este mes no pagaba las patinas, es broma, o sea, pero este mes no pagaba las patinas, pero este mes no pagaba las patinas, pero bueno, imagínate, y el primer poco, en ese momento, de este mes no pagaba las patinas, la ansiedad, el miedo, esto se le carga a la empresa, se le carga a la samestad, y se te lo carga todos los miedos, simplemente, no te genera nada, pues, la ejercicio es súper sencillo, cogemos un cubo azul, un cubo grande, un cubo grande, o sea, ponemos, nos ponemos dentro ese cubo, entonces, nos vemos nosotros, habiendo pagado las patinas, ¿sabes? ¿Ves? ¿Ves? A la universidad, a ver, ¿eh? Pues, yo no estoy a ver, entonces, yo tenía miedos con algunas cosas, y los recomiendo, y ahora vamos a cerrar, cogeis un miedecito, lo ponéis en, os ponéis, la historia es, tú ponte en el cubo azul, como cuando ya lo has, lo has, lo has superado, ese miedo, esa cosa, ya lo has superado, o sea, cualquier cosa, si tienes un entrenamiento, un examen, pues, he superado ese examen, el sistema de puta madre, y le envío la energía al llenar la fin de ahora, ¿vale? Esto funciona, o sea, a mí me funciona, a mí me va bien la vida, estoy contento, estoy feliz, sí que tengo mis cosas, como todos. Ahora vamos a hacer este ejercicio, que es gratis, no lo puedo ver, o sea, os favor, lo he incluido, a ver, venga, tanquente, chal subeis, cerramos con los ojos, la voy a llevar, me gusta, ahora no lo que está contento, cogemos, cerramos los ojos, por favor, cuba full, cuba azul frondoso, me pongo ahí, me pongo en medio, miedo, cada uno que piensa en ese miedo, entonces, ahora me pongo en el cubo, pues una vez superado ese miedo, hostia, pues que el problema ese, que me he solucionado, y que te sientes de puta madre, pues ahora envías esa energía, a la persona, a ti mismo, cómo te sentirás, ¿de acuerdo? O sea, cuba full, me siento súper bien, y me lo recibo a mí mismo, ya podéis abrir los ojos, hacer esto, esto es práctica, ¿de acuerdo? esto no es práctica, utilizar muchas veces, y te sientes muy bien, y también el tema de las energías, como me tengo la energía, algo es una cosa, que esto es malcata, yo una semana sin comer, ¿de acuerdo? el sirope de arte, ¿lo conocéis? pues yo una semana sin comer, haciendo el sirope de arte, ¿locura? ¿eh? ¡locura! exacta, es hacking, es self hacking, ¿no? si yo una semana, pues puedo estar sin comer, un mes en el que son súper buenas, eh, hostia, aquí todos, pues ya creo que me da una, ¿de acuerdo? y ya está, este es el regalo de la voz, muchas gracias. auszias, a times acopatia, a times acopatia, se acopatia, y ya será, afuantia, si, si, si. ¿se ha venido? Pero yo hace como dos años, cuando empezaba el emprendimiento, yo le llamé. Sí, un Skype, ¿sabes? Un Skype, sí. Y me dijo que era mucho. Porque ya hacen muchas cosas. Sí, sí. Joder, joder. Bueno, si alguien tiene alguna pregunta para hablar. Sí, yo tengo una. ¿Podríamos hacer un cursillo así que nos enseñes a redactar IMEX? Lo voy a permitir, ¿eh? Es que soy muy bueno en enviar IMEX. Pero... Es que aparte me gusta mucho, ¿eh? Eh... Me encanta. El técnico IMEX que funciona de puta manera. Ahora, te digo un caso real, ¿vale? A mi exnovia la acaban de echar del trabajo por culpa del IMEX que la lleve a redactar, ¿vale? Es que es muy puyento. Bueno, primero, ¿no? El target, la prospección, no te vas a gustar a la gente. Lo que quieres, o sea, la semilla y lo que quieres comunicar. ¿Y qué vendes tú? Bueno, bueno. De todo, que los motos. ¿A quién? La gente mayor normalmente vende por ilusión para los restaurantes. Madre mía. Bueno, ahí tendríamos que trabajar un poquito más, peor. Nos seguiríamos a un influencer, a un tío, hostia, a un tío famoso, a un tío famoso que mola y que tiene su moto y tal. Entonces cogerías una lista de 10 personas, tipo E, o sea, que vamos a hacer números, vas a coger 10 influencers que ponen que te cagas y tengan su moto para restaurar y entonces les mandas un email típico. Hay dos otros títulos que os iría de aquí. Hay otro. Lo intenta, porque has influenciado muy mal. Gracias a ti, las motos son mi pasión. ¿Podemos hablar con productos? D'acord. Y esto lo pones en un programita que se llama YAM. Vieta no darme el merch. Lo que hace es enviar baches de email continuamente. Y que si no te contestas, le manda otro. Si no, otro. No, no, no. No, no. 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 Así que yo hago... ¿Tipo fotos? Redacto unos cuatro o cinco emails diarios, hoy hemos enviado, pues de todo. Es que llamos a mucha gente y hacemos cosas... y entonces como a mí la vida pues yo lo que hago es cambiar de las personas mola mucho el día que mi padre lo utiliza mi plataforma y eso es verdad para encontrarme un email es que yo me voy mucho pero bueno el rack estos de la luz lo conocéis y lo recuperaron hasta la muerte y mi padre me dijo dame el email del director comercial del director del rack y ya estoy hasta los huevos de enviar emails y que nadie lo conteste y hostia el día de mi padre y hijo funciona casi me pongo a llevar tío yo hago una aceptación muy bien hijo lo has hecho muy bien enviar emails o sea tenemos una plataforma superpotente que hay en cuenta el email de cualquier persona imaginaros eso imaginaos que puedes hablar con cualquier persona que chulo y hay que pagar por ello para conseguir el email no tenéis por supuesto que tenéis cosas para ver que son un 10 día al día y al día y al día y al día o sea gracias a gusto al público no generamos las bases de datos para las personas de Estados Unidos no olvidemos o sea startups super importante startups startups mola mucho pero aquí lo básico de todo es y no nos olvidemos es la pasta o sea es el más low pirámide ¿de acuerdo? no nos olvidemos más low pirámide puede haber lo que quieras pero como que estamos estamos en una sociedad que se mueve gracias al dinero no nos olvidemos que la adquisición clientes es lo más importante de una empresa ¿de acuerdo? sí que es el valor y el producto el producto es para mí el 10% lo que son las ventas lo que son las ventas lo que son los clientes es el 90% van a decirte más para ganar el trabajo de los clientes pero eso es súper importante que cualquier hay una película que es la película supongo no sé si se la habéis visto la lista de Schindler vosotros conocéis ¿de acuerdo? ¿la conocéis? pues mirad esos 16 minutos primeros de la lista de Schindler ¿de acuerdo? nosotros como son muy duros a mí no me gustan pero los primeros es cuando Schindler Schindler coge y no sé si os acordáis que la primera cosa que hace es va a comprar va a comprar a los coroneles ¿de acuerdo? compra a los chavales esto no está preparado porque aquí está Schindler compra a los camareros para que compra a los camareros para que le introduzcan a sus futuros clientes o sea primero Schindler lo que tenían los clientes ya tenían los clientes él no tenía un producto o sea a mí a ver no quiero buscar a nadie pero me pone triste cuando digo no le doy una idea en el lado a nadie le interesa la idea al revés hacemos una cosa porque no dices mira es que yo conozco muchos deportistas muchos muchos y sé que todos tienen hambre cuando salen del gimnasio y es que soy de la asociación de deportistas con hambre y cuando y voy a hacer una startup que no voy a hacer una un bp sino voy a hacer que lo tienen comida y si por favor lo más importante es el público Facebook cuando se está forrando